¡Ey! Tengo el brazo un poco inflamado e hinchado porque es un poco evidente que me he hecho un tatuaje nuevo y bueno, pues me duele bastante, pero no pasa nada porque está sanando, está cicatrizando y va a estar unos días doliendo y picando y demás, pero poco a poco va a sanar y se va a quedar chulísimo. Y de eso va un poco el vídeo de hoy. Me llamo Ari y en este vídeo os voy a compartir pequeños trocitos de mi proceso de sanación que decidí comenzar en mayo de este año sin saber realmente todo lo que iba a abarcar. Yo en mayo viví una ruptura amorosa que en su momento me dejó bastante mal porque me quedé en plena fase de enamoramiento con el cerebro pues muy revolucionado y obsesionado con esa persona. Y en principio empecé a grabar los vídeos para dejar documentado cómo iba sanando mi corazoncito porque lo estaba pasando fatal, me sentía súper sola, pero también sabía que en algún punto iba a comenzar a sentirme mejor. Y bueno, en este vídeo voy a ir dejando trocitos de ese material que grabé, que es inmenso, y compartiendo a la vez reflexiones posteriores a todos los vídeos que fui grabando y una conclusión final sobre esos vídeos y sobre el punto en el que estoy ahora. Cabe decir que yo empecé a subir esos vídeos en forma de volúmenes que llevaban a lo mejor dos o tres vídeos de dos o tres días. ¿Qué pasa? Que tenía muchísimo material, era inmenso. Tenía a lo mejor preparados 20 volúmenes para subir. Y mientras lo estaba subiendo yo llegué a un punto en el que no me pareció la mejor idea del mundo compartir esos momentos tan vulnerables y ese aprendizaje tan cambiante y esa subida y bajada y todos esos cambios que se dan en un proceso de sanación porque yo misma estaba experimentando. Y sé que muchas de las personas que estéis viendo este vídeo habréis visto esos volúmenes que empecé a subir y que no llegué ni a la mitad del proceso porque mi canal, a no ser que lo pete, tiene una audiencia constante de gente que me tiene cariño. Pero bueno, al final decidí que quería hacer un vídeo más unificado del proceso con las reflexiones más importantes que quiero transmitir y compartir y ya en posteriores vídeos pues centrarme en temas concretos. Creo que va a ser más fácil para el público que me vea tener vídeos concretos de cosas concretas y para mí más fácil de compartir y de centrarme en una sola cosa y definitivamente menos vulnerable y menos íntimo, que no tengo problema con eso, pero hasta cierto punto. Acabo de bajar la persiana porque me alcanzaba el sol. Ahora sí, ¿no? Pero ya tampoco igual porque el recopilatorio empieza ya. Este vídeo lo verá el mundo y si no será mi terapia. Yo soy mi psicóloga. Hola. Quiero grabar el proceso en el cual voy sanando mi corazoncito. Se podría decir que estoy medianamente ilusionada por esta nueva etapa y de ver hasta cuánto me hace madurar y crecer esto. Y es lo que estoy grabando para que me ayude a mí en un futuro y para que ayude a cualquier otra persona que esté pasando por un muy mal momento. Al principio parece que solo es una cosa. Es como cuando vas al psicólogo y le dices que quieres una solución para un problema específico en el presente sin detenerte a analizar por qué tienes ese problema y qué partes del pasado te han llevado hasta ahí. Te darás cuenta más tarde si profundizas, pero al principio te centras obviamente en solucionar ese problema del presente que para ti es lo más importante. Puede ser, por ejemplo, cómo supero esta ruptura. Todo ese amor con el que yo fantaseo y que yo romantizo lo llevo yo dentro y es para mí. Y no me lo estoy dando, lo estoy buscando en otras personas y luego me quedo insatisfecha cuando veo que no funciona, pero es porque la forma en la que yo quiero que me quieran es la forma en la que primero tengo que quererme a mí. Porque es que normalmente la gente falla, pero es que si me fallo yo, ahí sí que tengo un problema bien grande. Y si me doy cuenta de todo el poder que puedo tener sola para ayudarme a mí, es que no voy a necesitar nada más. Vas a llorar muchísimo o no. Puedes expresar las emociones de muchas formas. Yo, concretamente, lloro por todo. Pero no le tengas miedo al dolor, porque si me permites hacerte un gran spoiler del proceso de sanación, no te puede saltar el dolor. Es necesario sentirlo. Y estoy ya muy cansada. Yo no quiero que me abrace. No sé a quién pedirse. Dios, me retiro. Y tengo como estos pensamientos todos los días de que no puedo, de que no puedo, de que no puedo. Me tengo que querer como si estuviera en una relación conmigo misma. Si vives evitando tu dolor y escondiéndolo, va a salir por otra parte. Porque siempre sale. Así que atrévete a sentirlo, a mirarlo, a entenderlo. Porque una vez que lo entiendas y sepas gestionarlo, cada vez va a doler un poquito menos. Y poco a poco irás descubriendo todos los problemas que hay debajo de ese problema tan grande que tú crees que tienes en el presente. Porque a lo mejor el problema real no es que te hayan dejado, sino que debajo de eso había mil cosas. No entiendo por qué tengo que ser así de dura conmigo misma cuando yo amo de una forma en la que soy tan tierna. No somos la familia más emotiva ni solemos decirnos cuánto nos queremos. Que la vida es corta y no me quiero quedar con la cara de nada. Y un día estoy arriba y otro día estoy abajo y un día aprendo unas cosas y otro día aprendo otras y otro día solo puedo llorar y pensar en lo mucho que echo de menos a mí es. O en el miedo que me da comerme algo de más. Son partes de un proceso, son partes duras. La aride antes ha salido muchas veces, o sea, ha salido siempre. Y no sé, cuando me pongo a pensar de esa manera, tengo esperanza. Yo ya quiero estar bien, pero no estoy bien. Me he dado cuenta de que dependía un montón emocionalmente de esta persona. La última vez, ¿eh? La última. Pero tenía que hablarle. Estoy súper frustrada, madre mía. Una de las cosas que yo empecé a hacer mucho fue leer libros de terapeutas. Porque me parece simplemente maravilloso que una persona ponga a tu disposición el conocimiento de años y años de estudio y de trabajo con cientos de pacientes distintos, con casos distintos. Y era para mí una forma mucho más fácil de permitirme esa terapia que una terapia con un psicólogo cara a cara u online o lo que sea que no me podía permitir económicamente. Así que analizaba a fondo los libros y a mí misma. Un libro me duraba bastante porque prácticamente me lo estudiaba y estudiaba dentro de mí si yo estaba reproduciendo esas cosas en mi vida. Su amor propio es críticamente bajo y en el fondo usted no cree merecer la felicidad. Necesita con desesperación controlar a su hombre y sus relaciones debido a la poca seguridad que experimentó en las niñas. En una relación está mucho más en contacto con su sueño de cómo podría ser que con la realidad de su situación. He adicta a los hombres y al dolor emocional. No es la mejor versión ni la mejor imagen que puedo dar de mí respecto a las relaciones pero estoy bastante segura de que es la que hay. No me estoy haciendo ningún favor a mí misma si vengo aquí y reconozco que tengo todo el trabajo hecho y que tengo una perspectiva súper sana del amor. Está siendo duro porque llega un punto en el que yo no sé realmente quién soy si me desprendo de todas esas cosas que yo tengo aprendidas y de todos esos patrones que yo he ido reproduciendo en las relaciones que he ido teniendo a lo largo de mi vida. Cierta necesidad de ser madre joven y de casarme y de hacer cosas que realmente ahora me pregunto realmente quiero hacer igual es porque en cierta forma estoy buscando ser como mi madre y sanar esa parte de mí. Muchas veces cuando tienes traumas o situaciones difíciles que no has podido superar es como que te esfuerzas en reproducirla una y otra vez a ver si por fin las puedes controlar. Me estoy dando cuenta de que yo desde pequeña he cargado con un sufrimiento que no es el normal. Y entonces empezaba a destapar cosas. La dependencia emocional, el miedo al abandono, el patrón de tus relaciones a lo largo de tu vida y los similares que han ido siendo tus relaciones y tus elecciones. Tu forma de evitar tu propio dolor refugiándote en otra persona y en arreglar sus problemas. Tu necesidad de controlar porque crees que si otros cambian tú serás más feliz. Tu tipo de apego que se aleja muchísimo del saludable. Y mil cosas más, eso no para. Ya desde pequeña sentía una especie de vacío dentro de mí que me resultaba demasiado grande como para gestionarlo y no entendía por qué pasaba pero no quería pararme a verlo. Es más fácil volcarte en la vida de otra persona que volcarte en la tuya propia y ver todo lo que tienes que arreglar en ti mismo y no en los demás. Y es que de ahí realmente como empieces y sigas hacia adelante o mejor dicho hacia atrás en tu vida ya no paras, te vas al tema de tu familia y de tu infancia y descubres todos los traumas que arrastras. O no todos, al principio unos pocos pero ya irás sacando mal. Entiendes que tu forma de relacionarte con el mundo y con las personas es producto de lo que viviste en tu infancia y de que si no sanas esas heridas estás condenado a repetirlas constantemente y a vivir atrapado en esas conductas que te hacen daño. Es un proceso largo, de años y de una vida. Te sientes muy sola e incomprendida, piensas que eres demasiado sensible y ahí quizá por primera vez te encuentres invalidándote emocionalmente a ti misma y búsquete dónde viene, busques por qué lo haces y a lo mejor encuentras que en tu infancia te han dicho un montonazo de cosas que se te han quedado grabadas dentro y que hacen que tú misma te percibas como demasiado sensible y le restes importancia a tus emociones y lo flipas. Es ahora cuando yo me he visto más sola que nunca y cuando realmente me he quedado quieta conmigo misma sin buscar nada más y me he atrevido a sentir ese dolor del que llevaba huyendo una cantidad inmensamente larga de tiempo que realmente estoy empezando a avanzar y es un dolor del que llevaba escapando toda mi vida por no sentir esa sensación de vacío y de tristeza. Lo esquivaba con otras formas de dolor que debían parecerme más llevaderas como el control, el control sobre la comida, la rutina, mi cuerpo, otras personas, el control sobre mis relaciones o con la adrenalina de estar en situaciones dañinas que a la larga me iban a hacer mucho más daño pero que yo me metía en esas situaciones dañinas solo por seguir aguantando un poco más, solo por esa excitación que me hacía sentir viva. Y a lo largo de mi vida y de meterme en situaciones de las que después me he arrepentido me he sentido muy abusada y como que me han hecho mucho daño pero realmente quien más ha abusado de sí misma soy yo. Prefería sentir ese dolor porque así por lo menos podía sentir algo. Me daba demasiado miedo sentir el vacío y no me estaba dando cuenta porque cuando llevas tantísimo tiempo acostumbrada a huir de ti misma y a escapar de tu dolor y acostumbrada al sufrimiento realmente crees que ciertas cosas te están ayudando cuando no lo están haciendo. No he tenido experiencia a lo largo de mi vida con lo que es realmente estar bien entonces para mí estar bien es intentar esquivar el dolor como puedas. Para mí era eso y realmente estar bien no es no tener dolor o no sentir dolor porque dolor estoy empezando a entender que va a haber siempre. Estar bien tiene que ser algo parecido a saber cómo vivir con ese dolor y cómo convivir con él. Tendrás que aprender a estar sola, a manejarte y a desenvolverte por el mundo lo mejor que sepas y lo mejor que puedas. Aceptar que vas a equivocarte y que vas a cagarla muchas veces porque nadie nace sabiendo y a la vez confiar plenamente en ti misma y en tus elecciones porque si no es que estás perdida. Tienes que creértelo porque te va a tocar adaptarte a muchísimas cosas y te va a tocar encajar muchos cambios. Horror es que no hay otra palabra. Empecé a gritar, me dio un ataque de ansiedad, empecé a llorar y no me lo podía creer. No me había imaginado que eso fuera posible. Me habría dolido menos cualquier otra ruptura que yo hubiera tenido a lo largo de mi vida que lo que supuso que mis padres tuvieran que separarse. Fue cuando entré, y conscientemente, porque no me di cuenta, en una espiral muy grande de formas de intentar evitar el dolor. Los cambios dan muchísimo miedo. Parece que siempre estás en modo de supervivencia y que no llega ese ansiado momento de calma y de paz y de estabilidad que tanto deseas. Pero ten paciencia. Todo llega y todo pasa. Así que este momento que estás pasando también va a pasar. Esa fecha que te da miedo que pase también va a pasar. Absolutamente todo te puedo asegurar que va a pasar. Y no te digo que tengas una visión súper optimista de la vida y que pienses que todo te va a ir genial porque sí y que todo va a salir bien y que ya está. Pero tampoco deberías tener una visión pesimista y pensar que vas a quedarte anclado en ese mal momento, que nunca va a pasar, que no te vas a recuperar, que todo te sale mal. Eso no te sirve ni te aporta nada. Una visión realista y lógica es que todo acaba pasando, todo acaba cambiando. Y si aprendes a ver los cambios como oportunidades para mejorar y para aprender, los vas a llevar mucho más fácil. Estoy en una situación extremadamente aterradora y aún así tengo la tranquilidad de qué va a pasar. No sé cómo, no sé qué va a pasar, pero sé que el tiempo va a pasar inevitablemente. Y sé que yo voy a acabar en algún punto inevitablemente. Y no sé en qué punto voy a acabar, pero sé que me voy a tener a mí misma. Y no estoy tan sumamente nerviosa como se supone que debería estar. Que todo es una experiencia, que todo son lecciones, que todo me va a aportar. Que voy a conocer nuevas personas, que voy a estar en nuevos entornos. Que no sé si van a ser mejores o peores, pero si ya estoy descontenta, tampoco tengo por qué seguir descontenta en algo que me da seguridad. ¿Sabes? Ahora mismo estoy arriesgándome. Me acaban de decir que me voy del trabajo. Bueno, que me voy no, que adiós. Me lo estoy tomando súper bien, como cualquier golpe de la vida. Yo he decidido que no solo voy a coger este cambio de la mano, sino que voy a abrazarlo, que voy a apreciarlo y voy a confiar en que viene algo aún mejor. En que me merezco cada cosa buena que me pueda dar esta vida y en que voy a aspirar a ella sin dudar de mí. Que me avisa con 30 días y que en 30 días me tengo que encontrar otra cosa porque no me va a renovar el contrato de alquiler. ¿Cómo te quedas sabiendo que además tienes que buscarte un sitio en el que vivir? Porque en 30 días tienes que hacer una mudanza entera y dejar un piso otra vez. Sin saber con quién vas a vivir, cuánto vas a tener que pagar, dónde vas a vivir y en qué sitio vas a encontrar piso. Y necesitaba acudir a mi familia y a veces necesito que me consuelen y que estén ahí para escucharme y no lo tengo. Y es como decepción porque no reaccionan como yo querría que reaccionasen, ¿sabes? No puedes controlar a los demás, ni sus acciones, ni lo que pasa a tu alrededor, pero puedes trabajar para controlar tu mente y tu cuerpo y reaccionar mejor ante esas situaciones que te produzcan esa ansiedad. Y créeme que cada vez que te centres más en ti y en tu tiempo y en tu vida vas a encontrar que nada pesa tantísimo. No dejo de parar el vídeo y de cambiar posiciones porque os juro que estoy notando que hay como temblores y estoy un poquito asustada, pero bueno, no puedes controlar la vida. Si empiezas a temblar fuerte, pues a correr. Colocar mi bienestar, mi deseo, mi trabajo, mi sueño, mis pasiones, mi juego, mi energía. Todo por encima de cualquier otra cosa. Todo eso debe ir por encima de las necesidades de los demás, porque son las mías y nadie las va a satisfacer por mí si no soy yo. Y esto suele verse muy mal, suele verse como que alguien es desconsiderada o egocéntrica o indiferente hacia el dolor de otras personas, pero es que no es así. Yo voy a empezar primero por decir, mira, yo tengo estas limitaciones y estas flaquezas y de eso me encargo yo, eso me lo gestiono yo, son mis problemas, no te tienes que ocupar de nada, de nada, de absolutamente nada. O sea, ya me salgo yo sola, pero tú haces lo mismo contigo. Porque ya me he dado cuenta yo, teniendo tantas relaciones en mi vida, de que no te puedes ocupar de los problemas de dos personas a la vez. Una putada, ¿no? Que nos sintamos todos tan solos. Porque seguro que no soy la única que se siente solísima ahora. Céntrate en cosas que te gusten, que te motiven y que te hagan levantarte cada día. Si no sabes las que son, porque ha estado muy desconectada de ti o muy anulada o lo que sea, búscala. No hay problema. Seguro que hay algo dentro de ti que sabes que te apasiona, que resuena contigo. Y si no, pues empieza a probar cosas porque hay algunas que te va a encantar. Y sentí como una sensación de plenitud tan buena, ¿sabes? Simplemente por estar ahí, habitando el mundo y viviendo la vida y teniendo la suerte de explorar y de experimentar estas cosas. Sentí una sensación de libertad, de que no sé lo que va a pasar con mi vida exactamente. No sé a dónde voy a llegar, pero en cierta forma me encanta porque no estoy teniendo la vida que siempre imaginaba y esperaba para mí. Pero es que creo que me gusta esta sensación de ver qué pasa. Y en resumen, la conclusión a la que llego con todo este proceso que inicié, con todos los vídeos que grabé y con todos los cambios que ha habido desde entonces, es que siempre se empieza por algo pequeño, algo aparentemente grande, gigante para ti en un determinado momento. Pero a la larga, si te empiezas a dar cuenta de todo lo que hay debajo, algo aparentemente pequeño. Y una vez que te das cuenta de todas esas cosas que hay debajo, de todas las cosas de las cuales quizás no eras consciente pero estaban condicionando tu forma de vivir y tu forma de relacionarte, si te atreves a enfrentarlas, si te atreves a entenderlas y a no evitar ese dolor sin intentar buscar desesperadamente otras vías u otras personas para mantenerte entretenida, para mantenerte estable. Eso es muy duro, pero es la clave. Yo creo que para mí es la clave atreverme a sentir todo mi dolor y todos mis traumas sin necesidad de refugiarme en otras personas. Con esto no quiero decir que no sea importantísimo que haya personas en tu vida y que socialices. Obviamente, sí. Yo sé que para la superación de los traumas y de todo el dolor que yo llevo encima, yo necesito una red de apoyo y amistades y a la gente en general. Pero a la vez, también para aprender a vivir mejor y aprender a tener relaciones sanas y a estar conmigo misma, también necesito entender que la gente viene y va y que no puedo esperar nada de nadie y que nadie me debe nada y que yo no debo nada, ni tampoco tiene la gente que esperar nada de mí. Creo que no me había planteado hasta ahora, hasta ayer realmente, que de verdad se había acabado la relación. ¡Guau! ¡Guau, Ari! Anda que nuestro progreso en los vídeos y anda que no he estado mejor y anda que no he sido consciente de tantísimas cosas de mí misma y de las relaciones y de la dependencia y del apego y demás, claro que sí. Pero no me había quitado la idea de la cabeza de que eso podía funcionar en algún momento, ¿sabes? No había llegado realmente a ponerme seria con el tema de que ya está. Y no lo había hecho bien, no lo había hecho bien por miedo a perder a esa persona, no lo había hecho bien porque no había practicado el contacto cero realmente. Y al final he tenido que pararme y decir, mira Ari, no estás bien, tienes mucha dependencia emocional de la que por lo menos eres consciente. O sea, por lo menos tú eres consciente de que hay ciertas cosas que para ti son una droga y tú eres consciente. Estoy frustrada, estoy triste, estoy entrando en una fase triste. ¡Joder! Y ahora que yo me he quedado quieta con mi dolor y con mis traumas, intentando poco a poco y con mucho cuidado entenderlo, pues duele, sí, pero a la vez me siento más conectada conmigo misma, siento que estoy en un camino, siento que estoy avanzando y siento que estoy conociéndome poco a poco a mí misma. Y es cansado y es una montaña rusa, os lo aseguro, que no todos los días son buenos en absoluto. Pero merece muchísimo la pena porque al final lo único seguro que tienes en esta vida es tu vida y a ti mismo y lo que tú eres. Y si no, consigues por lo menos entender eso y mimar eso y gestionar eso y aprender a ser tú mismo en todo tu ser y con toda la autenticidad que tú tengas. Eso me parece algo que todos deberíamos experimentar en la vida porque me parece que es lo que más te puede hacer sentir vivo, ser auténtico, conocerte, estar conectado contigo y ya conectar con las personas porque también es la gracia de la vida, somos seres sociales. Pero el proceso de sanación tengo claro que empieza con uno mismo, que tú eres quien se tiene que empujar, quien se tiene que animar y quien tiene que ser constante. No puede ser que haya alguien que te esté empujando y animando cada día y que depéntate eso. Cuando has aprendido a sanarte a ti mismo, si algo te falla, tú siempre te tienes. Ya no necesitas huir de ti, ya no necesitas quedar con otras personas porque es que no me soporto a mí misma, es que no sé estar sola, es que necesito quedar y hablar de esto porque no me aguanto más. Quedas con amigos pues para disfrutarlo, para pasar un buen rato, pero si te quedas sola porque ese día no se puede, pues no es un mal rato tampoco. Un consejo que puedo dar para cualquier persona que quiera empezar un proceso de sanación digamos y de conocerse a uno mismo es que escriba muchísimo porque exige un procesamiento de la información mucho más avanzado que simplemente quedarte pensando. Sabes que los pensamientos, pues los puedes pensar, pero eso viene y va, no va a suponer un cambio en tu vida. Luego está hablar, hablarlo con alguien, también exige un procesamiento algo más avanzado de la información, pero al escribirlo vas a profundizar más. Y también te aconsejo que empieces a leer libros de terapeutas sobre temas que tú puedas considerar importantes para ti o también que vayas a terapias con un psicólogo si te lo puedes permitir. Si no sabes por dónde empezar en el tema de los libros te recomiendo alguno. El primero que quiero recomendar en el tema de las relaciones es Las mujeres que aman demasiado de Robin Norwood. A mí en concreto para los problemas que yo tengo me vino bastante bien, por lo menos para empezar a ser consciente. Después me leí este que se llama Me quiero te quiero, es de María Esclapez y es básicamente un manual o una guía sobre las relaciones sanas de forma súper comprensible, súper sencilla, súper actual porque tiene como captura así de whatsapp con mensajes y demás que la verdad es que está chulísimo. Así por ejemplo está analizando conversaciones de whatsapp que tú podrías tener por ejemplo con tu pareja y analiza la invalidación emocional, la dependencia, la manipulación, el poner límites y te ayuda poco a poco a que sea una persona más sana y que veas las relaciones de una forma más sana. También está este libro Palabras para sanar de Rupi Kaur. Rupi Kaur normalmente escribe poesía, yo tengo sus tres libros de poesía, pero este libro en concreto es como de actividades, te pone ejercicios para que tú mismo escribas a partir de las pautas que te da. Tiene varios capítulos sobre el daño y los traumas, sobre la sanación, sobre la ruptura, sobre el amor, está súper bien porque si no sabes por dónde empezar a escribir, si no sabes dónde tienes que profundizar, si no sabes cómo llegar a esas partes de ti que te duelen, tranquilo que ya llega ella. Y luego también he estado bastante últimamente con el tema de los asuntos familiares, de la familia, del pasado y de la infancia, que es una cosa que la verdad que me duele muchísimo y está bastante más que en el tema de las relaciones porque me he dado cuenta de que si yo tengo miedo al abandono y dependencia emocional viene en gran parte de mi infancia y de la forma en la que yo me sentía en mi infancia y como yo me valoraba en ese momento. Y este libro es una bomba. Se llama Tu origen no es tu destino de Viena Faraón, que es una terapeuta y aquí comparte su conocimiento, su experiencia y la experiencia de bastantes pacientes que ha tenido. Llevo muy poquito del libro, o sea, llevo esto y es una bomba. Lo que he llorado y lo que he tenido que escribir y lo que he tenido que asimilar es muchísimo. Por eso voy muy poco a poco porque de verdad que darte cuenta de las cosas de tu infancia y dejar de reconocerla como un sitio tan seguro y agradable y darte cuenta de que realmente hay cosas que te han hecho daño y que son un trauma para ti, te desestabiliza mucho. Así que nada, sé que vivimos en un sistema muy convulso y con mucha prisa para todo, pero el proceso de sanación y la mente no entienden de eso. No puedes ir con prisa, no puedes querer mejorar cuanto antes o olvidarte de las cosas y pretender que no pasa nada. Es un proceso para el que hay que tener paciencia, para el que hay que saber poner límites y entender que tu proceso a veces es más importante que otras cosas. Así que os animo mucho a profundizar en vosotros mismos, a conoceros a vosotros mismos, ese gran desconocido y a quedaros por el canal si os ha gustado el vídeo. No olvidéis dejarme un me gusta si os ha gustado el vídeo y lo habéis disfrutado, suscribiros al canal que también me ayuda bastante y compartir el vídeo si queréis. Y nos iremos viendo por aquí en próximos vídeos, próximos temas y ya está. Que ahora mismo esté pasando un momento difícil no significa que vaya a ser así siempre. Ari del futuro. Si has llegado a este vídeo, quiérete mucho en los vídeos del pasado, en este vídeo de ahora y en los que esté grabando en el mes en el que estés, porque lo estás haciendo con mucho cariño, lo estás haciendo con mucho amor, lo estás haciendo por ti y estás siendo lo suficientemente generosa como para compartirlo con el mundo. Con toda la bondad y el corazón tan tierno que tú tienes, ¿sabes? Solo quieres ocupar tu espacio en el mundo, decir las cosas que piensas y si puedes ayudar a alguien a hacerlo y eso es lo mejor que tienes.